Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver novedades de Zara que es un vídeo que siempre nos encanta y la verdad es que hoy he visto cosas súper bonitas sí que es cierto que cosas un poquito más no de tan sport como hemos visto la última vez o sea un poquito más arregladas, así que genial que ya sabéis que a mí me gustan mucho más como siempre antes de empezar el vídeo recordaros que tenemos activo el sorteo del mes de febrero que son 50 euros en tarjeta regalo de Zara pero ya sabéis que podéis utilizarla en cualquiera de las tiendas de Inditex para participar es muy facilito, tenéis que estar suscritos al canal, comentar todos los vídeos del mes de febrero y con eso ya estaréis participando y si queréis participar como dos veces en lugar de como uno si me seguís por mi Instagram que es Duquesa de la Moda y además estoy subiendo un tonazo de contenido súper chulo os estoy subiendo también partes de los vídeos estos que estoy grabando por allí para que veáis y comentéis, así que echadme un ojo y yo y además pues si me seguís también por ahí pues participáis dos veces así que oye, estupendo, todos son ventajas y nada, como siempre os dejo todo aquí abajito en la cajita de info y no os voy a ocurrir más y os dejo con el vídeo hoy fui al Zara del centro comercial y lo primero que os enseño es este vestido que tiene como brillos incrustados por 22,95 en gris de manga corta con cuello redondo la parte de atrás es lisa, solo tiene los brillos en las mangas y por aquí esta chaqueta que me encantó de precio además está muy bien para los precios que tiene Zara últimamente 35,95 y como veis es corta con bolsillos grandes en azul marino y tiene el detalle de los botones en dorado que son preciosos por aquí os enseño una blusita de estas muy finitas por 22,95 en gris también de cuello redondo y con la tela semi transparente ya sabéis que este tipo de blusita se lleva muchísimo ahora mismo así que pues la tenéis en gris y en negro y por aquí la misma chaqueta también en gris con los botones en dorado que creo que el contraste queda precioso no sé cuál me gustó más pero creo que me gustó más esta en gris seguimos con este vaquero que también me gustó un montón por 29,95 me lo hubiese probado lo que pasa es que no encontré mi talla justo la 34 no estaba como veis viene medio acampanado en la parte de abajo y luego tiene el detalle de los botones en dorado en el cierre y luego también lo tenéis en este azul un poquito más oscuro también tienen sudaderas un montón me gustó mucho esta en gris porque es muy básica además de precio está genial por 17,95 viene corta y tiene capucha seguimos viendo esta falda por 25,95 en este tono beige con el detalle de los botones en dorado que son muy parecidos a los que hemos visto antes han sacado ahora una especie de botón así como de efecto arrugado que la verdad es que es muy bonito y lo acompañaron con esta camisa con estampado en verde, azul, negro y blanco es una camisa de efecto satinado que yo creo que le queda bastante bien porque el beige creo que es el mismo que tiene la camisa prácticamente justo al lado este abriguito que ya sabéis que estos abrigos son preciosos eso sí está por 89,95 no tan caro como los que sacaron en invierno pero es que se combina con cualquier cosa por 25,95 otra camisa de efecto satinado esta como veis es en azul y blanco y es que tiene un estampado precioso por aquí os enseño un conjuntito la parte de arriba es una camisa y como veis viene bastante oversize de precio está por 29,95 y también tiene este estampado así con cuadros en negro y azul luego en la parte de arriba tiene este botoncito así en plata y la parte de abajo es un pantalón fluido por 29,95 la verdad es que el tejido es maravilloso esto será comodísimo y con unas zapatillas pues un poquito más de sport y con un zapato más elegante pues le podemos dar ese toque así que genial por aquí vemos un body en negro por 15,95 con el escote así cuadradito que también sienta genial hay bastantes cosas en las que Zara ha bajado los precios o me da a mí la sensación más prenditas con botones dorados vemos este vestido también muy primaveral la verdad es que el tejido es maravilloso así fresquito y de precio lo tenemos por 39,95 ahora he dicho el precio pues ya me arrepiento pero bueno no está nada mal para lo bonito que es y mira justo al lado estaban estos pendientes que creo que le quedan ideales por aquí vemos una sobre camisa por 29,95 también con el detalle de los botones en dorado y creo que el conjunto de este marrón y el dorado queda súper súper bonito además este estilo de prenda queda también precioso con cualquier cosa más camisas esta vez por 25,95 con el estampado en diferentes tonos de verde y blanco y por aquí una camiseta de tirantes por 12,95 y estas así que son un poquito más largas y las veo más de interior y os enseño también este short en tono tostado por 25,95 seguimos con este otro conjunto que es el mismo de antes pero en diferentes tonos con verde, negro y beige y por aquí vemos este vestido largo que es una fantasía me parece precioso además viene con el cinturón a juego los botones en dorado y de precio está por 39,95 la tela es de efecto satinado y es muy largo precioso otro conjunto más de falda pantalón por 25,95 con el detalle también de los botones en dorado aunque esta vez vienen más grandes y luego la parte de arriba tenemos esta chaquetita que va a juego porque tienen los mismos botones, los mismos bolsillos por 49,95 además viene así cortita el conjuntito de al lado, este jersey con el detalle floral y la americana en rosa y blanco con este detalle también del botón con relieve que creo que es precioso y más conjuntos tenemos este otro de efecto satinado la parte de arriba que es una camiseta de tirantes la tenemos por 25,95 el color es que es precioso también mirad que bonito y luego tenemos la parte de abajo que es una falda por 29,95 por lo tanto pues el conjuntito nos sale por unos 55 euros no sé, me parece demasiado para este estilo de prendas porque no son tan de vestir pero bueno por 29,95 tenemos el jersey que hemos visto antes así estilo floral y la verdad es que también es bastante bonito y la misma chaqueta de antes en blanco pues mira también la tenéis en rosa por 29,95 además este rosa es así como jaspeado y otra prendita en rosa esta vez una camisa por 22,95 con rayitas así finitas en blanco y otro conjunto más esta vez de la parte de la chaqueta tiene los botones así que se cierra cruzado y no se ven la verdad es que me parece precioso y además el tejido también así es como súper finito muy elegante es bastante larga también y de precio la tenemos por 79,95 que sí, está súper súper cara además tiene el detalle del cinturón y luego la parte de abajo es un pantalón por 49,95 también de vestir de tiro alto y como veis viene así con este material que ya os digo que para primavera me parece maravilloso seguimos con otro conjunto más tenemos la parte de la americana por 69,95 en este tono fucsia con el cinturón y el botón también así que no se ve la verdad es que es súper súper bonito y justo al lado este jersey por 27,95 que mirad qué bonito tiene como detallitos pequeños de mariposas y flores y luego esta manga que se ata que la verdad es que es ideal y luego el pantalón que es la parte de abajo de la blazer que hemos visto antes por 29,95 también viene bastante largo este me parece a mí que es como el que me probé la última vez y no quedaba nada bien por 29,95 esta chaquetita de punto que además tiene como perlitas finitas y pequeñitas con el estampado este floral tan bonito y seguimos con esta camisa por 25,95 ya veis que han salido todas las temporadas este estilo con perlitas esta vez lo tiene en la parte del cuello y por aquí otra chaqueta de punto más con los cierres de perlas que además son perlas súper súper grandes por 29,95 con este estampado así también floral en verde beige azul y rojo por 59,95 tenemos esta otra chaqueta en azul con los botones en plata además tiene estos bolsillitos rectos no sé una chaqueta bastante bonita para los eventos que vienen ahora y mirad este vestido rojo me gustó muchísimo muchísimo el color me parece que destaca un montón lo tenemos por 49,95 y es de tejido muy muy rígido justo al lado para combinar habían puesto esta blazer de pata de gallo con el detalle de los botones de la perla y en dorado de precio está por 45,95 y otro conjuntito más esta vez con hilos metalizados la parte de arriba la tenemos por 15,95 que es preciosa en gris la verdad es que el tejido me pareció ideal mirad que bonito esto incluso con un vaquero o con cualquier otra prenda puede quedar precioso y luego la parte de abajo es una falda por 25,95 es bastante bastante larga me hubiese gustado que el top fuera más corto para este estilo de falda no sé qué opináis por 45,95 tenemos este otro vestido estampado que tiene así como marrón negro azul mezcla unos cuantos colores lo veo más otoñal pero la verdad es que el color es súper bonito y por aquí una camisa que tiene los detalles de las tiras en la parte de abajo por 22,95 esta también tiene que sentar súper bonita y en el mismo estampado que hemos visto antes por 29,95 tenemos una falda larga que esta también me lo hubiese probado si hubiese habido mi talla pero tenían a partir de la de esa en tienda no sé por qué no tienen ya las tallas pequeñas justo al lado por 22,95 este top en el negro con el detalle del volante en la parte de arriba la verdad es que es precioso también y por 22,95 esta falda pantalón que viene así con un estampado de manchitas en negro también en negro tenemos esta gabardina de polipiel que la verdad es que me parece un poco rara no sé esta prenda por 59,95 además no sé me parece un poco cara para lo que es por 29,95 tenemos otro vestido esta vez con la parte de abajo así como con un volante en blanco y negro el estampado también es precioso y así muy diferente y mirad qué camisa más bonita por favor por 25,95 también con un montón de volantes en la parte frontal es muy vaporosa y transparente seguimos con este top por 15,95 en gris y también de escote cuadrado es que estos escotes a mí me encantan creo que favorecen un montón en el mismo estampado que hemos visto antes el vestido tenemos esta blusa por 22,95 blanco y negro de efecto satinado y luego lo contrario en blanco y negro pero más blanco que negro tenemos este conjunto que mirad qué bonito la camisa con el detalle de la perla en el cuello y en la manga de precio la tenemos por 25,95 y luego mi parte favorita que es la falda por 35,95 viene con su cinturón en negro pero mirad qué falda pisada más bonita creo que este conjunto tiene que quedar precioso por 39,95 tenemos esta blazer en azul que viene un poco más ajustada y esto es un traje tenemos la parte de la blazer que sería esta de aquí y luego la parte del pantalón que viene ajustado y corto yo creo que este estilo por ejemplo a mi tipo de cuerpo que es pequeñito favorece un poquito más y el pantalón lo tenemos por 25,95 también por 25,95 esta falda que tiene flequitos en los laterales y en la parte de abajo preciosa en blanco y negro lo primero que me probé yo fue este vestido que la verdad es que en la percha me gustó muchísimo pero puesto me lo vi súper raro además se doblaba y no sé la tela es que es muy diferente eso sí si queréis ir distintas a todas las demás este es vuestro vestido porque es que no he visto nada igual en ninguna otra tienda y luego tenemos esta blazer para combinar que la verdad es que a mí así puesta por encima tampoco me convenció nada porque lo veo mucho más corto que el vestido además con lo rígido que es el vestido es un poco incómodo incluso pero bueno así el contraste de los colores blanco rojo y el rojo del vestido creo que no queda nada mal y luego me probé este jersey que tengo que decir que pica vale me gustó muchísimo como queda pero yo es que no aguanto las prendas que piquen no me gustan y no sé deberían hacerlo en tela que no pique porque así me lo compraría porque la verdad es que de bonito es precioso y luego me probé este pantalón que no me gustó nada como quedaba la verdad es que queda así como un poco raro hace una forma rara no sé si es por los bolsillos pero no me lo terminé de ver que os parece a vosotras cuál es la que más os ha gustado bueno como habéis visto hay muchísima cosa me encantaron prácticamente todos los conjuntos la verdad es que me hubiese llevado todos porque es que son preciosos y me compraré alguna cosa para el lunes vais a tener un vídeo en el que también me he probado un conjunto de Bershka esta vez y es que es tan bonito también así que no os perdáis el vídeo del lunes porque me va a ser solísimo y nada espero que os haya gustado el vídeo qué opináis del vestido rojo por favor ponedme en comentarios porque en Instagram me habéis puesto como que os gustaba y que os gustaba como que con la chaqueta a mí no me terminó de convencer con la chaqueta me parece que es muy corta para lo que es el vestido y además lo aprieta y es que el vestido es como súper rígido y queda es que ni siquiera en el pecho o sea en el pecho te movías un poco y enseguida hacía pum o pum o se movía hacia un lateral o se metía para adentro o súper raro y luego la falda es que me recordó un montón al cuadro de Velázquez o sea es que parecía una menina o una menina una menina es que de verdad o sea es que en cuanto me lo vi puesto en el espejo digo madre mía parezco una menina de Velázquez ¿qué es esto? pero bueno el color es precioso y la forma del vestido pues es diferente ¿no? no es lo mismo de siempre así que bueno por lo menos hemos visto algo distinto y nada chicas que paséis un fin de semana estupendo mañana os voy a subir vídeo porque no subí el miércoles y tenía pendientes el subiros el vídeo de comentando los obis de los Goya que os lo voy a subir mañana espero terminarlo de editar y poder subirlo porque quería haceros eso como un vídeo un poquito diferente os lo dije me parece por Instagram hace unos días que lo quería hacer y la verdad es que no sé me apetece traeros pues un poquitito de algo diferente porque no os grabé suficiente vlog ya que tuve unos días pues muy básicos así que digo tampoco os voy a aburrir subiendo todos los días los mismos vlogs pero de pronto van a venir cosas nuevas y los vlogs van a ser bastante más entretenidos y eso sí que os lo voy a contar pero dentro de unas semanas o un mes y medio más o menos y nada chicas que paséis un fin de semana estupendo nos vemos mañana en el vídeo y si no también en el de lunes un beso muy grande adiós un beso muy grande un beso muy grande